Una noche llena de gala artística cultural disfrutaron los leoneses con el tercer festival puciniano de la ópera lírica por el grupo Encanto y la participación de grandes artistas quienes con sus melodiosas voces realizaron varias interpretaciones. Queremos dar un saludo muy especial al compañero Jacopo Sipari, maestro de esta orquesta que nos va a deleitar hoy con el tercer festival puciniano de la ópera lírica. Fue el Teatro José de la Cruz Mena de esta ciudad donde se dieron cita a cientos de leoneses para disfrutar de este concierto magistral. El gobierno que apoya con mucho, mucho fuerza el desarrollo de este proyecto de compartir la cultura entre la Italia, el Nicaragua, los artistas, los talentos, los músicos, los cantantes, los trabajadores de diferente teatro, de diferente cultura, ma junto para la pasión y para la música. Cada uno de los asistentes se deleitó con las maravillosas presentaciones de la orquesta, el ballet y arte vocal. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.